¡Aquí! ¡Aquí! ¡Tss, tss, tss! El bolito busca... ¡Liberó, salí al bolito! ¡Muchito! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Tengan cuidado! No se le vaya a ver. Por aquí tenemos también... ¡Eh! ¡Está chistando! Están dormidas, soñando de estar... Están labialitas también. Están bien dormiditas. Está bien dormiditas. ¡Ahí está! Es que la alucina, sí. ¡Ahí chistando está! ¿Y está? Sí, que aquí están los dos muchachones. Aquí están los dos más grandes de la familia. Estos son los más viejitos, ¿ya? Y el varón y la hembrita. Acá vale, está la parada. Para que salga sorbetero el varón. ¡Mati! ¡Ah, no, sí! ¡Mati, Mati! Hoy tienen que poner las carteritas bajitas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, que mamoy! ¡Uh, gu, gu! ¡Gugu! Cuando mira la luz, como pela los oídos. Sí. ¡Ponga! ¿Qué me le estaban haciendo, mamoy? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué me le estaban haciendo? Un gran zancudo. Un gran zancudo anda ahí. No, no es zancudo. Ah. No, no es zancudo. Ella cayó como un gorgojo. Y tienen alida. Ajá. ¡Besito! 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 Ya despertó. ¡Besito! 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 La niña joló por un ladito. Ponte la cabecita. Casi joló por un ladito. Le gusta. Díjela bien. Así era. Estaba más tiernito. ¡Ay! ¡Cómo le gustaba usted dormir, mi amor! ¡Ah! Estaba y duerme. Y ya volteó bien la cabecita. ¿Cómo? Un ladito. Así. Con las manos así para arribita. Y todo despacarrado de las patitas. Ya despertó la niña. Ya respetó mi palomita. ¡Ay! Ya respetó cosita. ¡Ariela! ¡Ariela! ¡Arielita! ¿Dónde está la... ¡Ay! Está volviendo a dormir. Ya está poniendo bien gordita. Sí. Ya está echando... Pachetilla. Ajá. ¿Y usted, mamuy? ¿Usted? ¿No vaya a dar una vuelta en su carro? Ya. A ver si puede, va. Sí, a ver. Yo digo que... Bueno, solo de la cinturita de la espalda tal vez no se detenga. Pero ya de la cabecita ya la detiene, mamuy. Sí. Pero ya cuando se para se para bien así, bien durito. Sí. No se va a montar en su andadera, mi amor. No se va a montar en su andadera. ¿Eh? No. Ñam, 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 Ñam. Ñam, 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 Ñam. La niña despierte con la misma. Se va a montar. ¿Qué pasó, pe? Amielita. ¿Dónde está la niña, pe? ¿Dónde está la niña? Eh. Ah, yo un be. Eh. 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 Vamos recorriendo el camino. Por aquí dijo acá. ¿Y qué le pasa a Ramón, ey? No está la cara aquí, pues? No. ¿Qué fue? Aquí está mi compañera. Como es bien chiquita, como es doblada, ya la nuca me duele. No te digo, pues. ¿Y esta no es tan alta que se diga? No. No falta un poquito. Ahí están licuando el... El gelote. El gelote. Ya voy, ya es chilipazo para... Para conseguir el gelote. Para conseguir el gelote. Nosotros aquel día, aquel día nos regalaron. Y hasta la Mari come tamales para Mari. Ajá. Sí. Tamales de gelote. Pero... Eso fue un chilipazo. Sí, ya casi. Ya casi. No. 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 Bueno. Vamos a hacer una pequeña... Pausa. Bueno. Después de esa pausa que hicimos, pues ya Dariela ya despertó. Ahí está. Vamos a platicar con la Yen. ¿Qué le decía? ¿Qué le decía? Yo no sé. ¿Qué le decía usted, vieja? Ahí ve. Ch, ch. Ahí ve. ¿Ahí está la niña, pi? ¿Ahí está la niña? ¿Ahí está la niña? Vamos a verte y ya ve. ¿Qué es lente? Y aquí tenemos también a Don Matías. Están... Están los... Está el arrocito con el frijolito. Mi mami. Ajá. Como la niña es más morena y aquí queda el blanquito y el arroz es blanquito. Sí, así cae de blanca. Si quiere vaya a beber ahí adentro, la de adentro está ladita. Sí, es así. Así que aquí. Claro, pero ese bolado no se puede quedar sin menillas, lo manda el nene que lo menille. Y lo hace agua. O venga, agarra la recámara si quieren. ¿Qué, mi amor? Ay, cucu. Ya cuando esté más grande la niña y se pongan a platicar. Cuando se vean, se van a entender. Ajá. Cuidado de platicar. ¿Cómo estás y potas van a crecer? Uno más grande que el otro. Uno más grande que el otro. Él es mi hermanito. Él es mi hermanito. Con la Cisci tengo que tener un gran cuidado porque como ella es un poquito pesadita de la mano, ella agarra a la niña y así sigue. Tiene que estar ahí con gran cuidado. ¿A qué, mi amor? Ya despertó, Ariela. A la jene se le ha quedado viendo. ¿A qué, mi mamá? ¿Dónde está mi gatito, pues? A ver, ¿qué le dices? Hace poco va, Gaby estuvo bien enfermito, pero gracias a Dios ya está. Cuando yo vine a verlo, él de lo enfermito que estaba, a ver qué sentía. Y él sí se ponía una perigosa, dije a mi mamá. Como que casi como que gritaba. Ajá. Ay, no, en esos días sí que me se colgaba y me sale. Ajá. No, sí, sí, lo afligen a uno porque yo ese día, pues que ella se quedó sola. Mami. Y se lo agarré un ratito y dijo a llorar y a llorar. Pero yo sentí una cosa tan fea que yo decía, no sé qué. Uno siente algo bien feo. Ajá, porque y con la gran calentura y que lloraba, pero todo pulmón. Pulmón. Sí, cuando le había agarrado yo. ¿Qué, mi amor? Yo decía a mí, pese a sentir lo que él sentía y que él no tuviera nada. Sí, uno así es cuando ellos se ponen enfermitos. Uno decía, era tener uno eso mejor. Sí. Y no los niños. Va, mamá, ahí. Ahí está la Ariella, ¿ves? Agárrenle la mano a la Ariella y vayan a jugar. A ver. A ver. Ahí está la niña, ¿ves? Y decirles a los amigos que ahí está botando un poquito el pelo, pero le está saliendo amarillito. Él va a cambiar de color de pelo. Ahorita se le mira a un negrito porque quizás cuando le he hecho asentido se le moja. Y hasta más pelones, mira, así. Como todo se le une. Pero al ponerlo en el sol se le ve bien amarillito. Pero es como el de la Ariella. No, hombre. Se le ve bien amarillito, ¿eh? No, pero no es negro, Jen. Bien. Mire, se le miran en las puntitas. En las puntitas se le ve colorado, pero es de renojada, mi amor. No, va. Usted no es enojada, va, princesa. Pero es así, le digo a la Jen que va a tener pelo donde hacer tres hijos. Sí. Usted no es enojado, va. O sí. Solo cuando tiene hambre. Cuando tiene hambre, sí pega unos gritos. Es como cuando la bañas. ¿Dónde? Cuando la bañas, cuando la vas a cambiar. Ahí es donde llora. Ahí es donde llora más. No es que el día va a llorar. Le digo, no, ni que tiene nada. Y como que se enojan porque uno no los cambia rápido. Sí, son ellos. Y como ellos no se lejan cambiar rápido, ellos no se lejan. ¿Qué es mi amor? ¿Qué pacho, Pepín? ¿Qué es mi amor? ¿Qué es mi amor? Ay, ella movió una cejita. ¿Qué es mi amor? ¿Qué es mi vida? ¿Tiene sueño, vieja? ¿Sueñito tiene? Ay, ella duerme los ojos. Por decir, cierra los ojos. Vamos a ir a ver a la Caro que está haciendo él. El ator. Ya le voy a ayudar a viajar porque ya vamos con cuatro grabones rochones. Me estoy deshidratando. ¿Qué calor es el calor? Sí, si quiere agárrala y usted y yo lo muevo ahorita. Espera, no, cuando estamos andando más, ¿no? Lo muevo, moviéndole a todo el de la noche. Moviéndole a todo el de la noche. No, porque como me ando bien de salud, ando así como medio... Irritada. Achicopaladona. No, es que me ha dado como gripe, pero no es gripe así como... Que hasta agarra el agüita a uno de la nariz, ¿no? Que es como que me hace todo atacamiento en el pecho. Porque se deja al niño a la escuela y en los camineros de la escuela para la casa. Y ya quedé mi abogada. Del cansancio. Pero, y aquí se siente un calor terrible, Mariela. Yo no siento calor, pero sí cuando se está torteando. Vamos a ir a ver aquí y allá están los chicos o las hipótesis que harán. Solo ellos saben. No, 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 no. 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 Barón. Así que saluditos especiales para todos los amigos suscriptores. Y saludos para un amigo muy especial. Que Dios me lo cuide y me lo bendiga. Y saludos para el ruso. Saludos para la amiga Aite Citrón. Y también para la niña Norma y también para el ruso. Saluditos para todos los amigos que ven este video. Y gracias por todo lo que nos ha regalado. Así es. Y también saludos para la amiga Sandrita y su esposo Carlito. Para Carlito. Yo nunca le he mandado un saludo a la amiga Sandrita. A la amiga Sandrita. Y al esposo ya lo dieron haciendo videos o todavía no se sabe. No, todavía no. Ah, pues hasta que yo lo conozca le voy a mandar saluditos. Porque ya voy a saber a quién le estoy mandando saluditos. Ajá. Ahorita no sabe usted, va. Bueno, yo también ya las conozco como la tía Merta ve los videos de ella. Y decirle ahí a los amigos, pues por si alguna pregunta, porque le dice tía Merta, no es que vaya, no es que se haya acompañado con, qué sale, con, ajá, si no quede cariño. Lo siento muy pesado. Ahí cuando le digo, ¿cómo está la mía? Y así como le digo, a ver si lo veo más como con cariño, como más con cariñoso. Y como las bichas también, yo le digo a mi mami que ella no va a tener ningún nieto, porque por lo que se ven ellos, así van ahí al tiempo. Como casi todos le dicen, tía Merta, va a comprar pupusa, tía Merta. Ajá. Es que aquí es la tía Merta de toda la comunidad. Bueno, despedimos de este video. Bendiciones para todos. Y adiós. Y adiós. Y adiós. ¡Gracias!